Con el auspicio de TV Red, presentamos El Tiempo. Hola, muy buena noche. Está en compañía de su canal TV Red con el informe del tiempo. Comenzaremos por Puerto Natales, que se espera un día nublado, con vientos de entre 40 a 60 km por hora, que tendrá una máxima de 20 y una mínima de 11. Torre del Peine se presentará con cielos nublados y algunos chubascos en la tarde. Con vientos que llegan a los 80 km por hora, con una máxima de 20 y una mínima de 11. Por venir se encontrará con cielos nublados y chubascos débiles y vientos de entre 40 a 60 km por hora. Tendrá una máxima de 16 y una mínima de 10. Contrata y obtén tus planes HD para disfrutar la mejor imagen que te podemos entregar. Si aún no eres cliente HD, consulta por nuestros planes y precios. Visita en nuestras oficinas, así tendrás la mejor definición en tu hogar. TV Red, una gran familia. Punta Arena se espera con cielos cubiertos con lluvia y vientos que alcanzarán los 80 km por hora durante el día. Tendrá una máxima de 16 y una mínima de 9. Puerto Vila se encontrará con cielos con nubosidad parcial en la mañana. Y para la tarde, nublado con chubascos débiles y vientos de entre 60 km por hora, con una máxima de 17 y una mínima de 8. La Antártica chilena tendrá cielos cubiertos con niebla y lluvia durante el día, con una máxima de 13 y una mínima de 2. El índice UB para mañana en nuestra ciudad de Punta Arena será alto. La farmacia de turno para hoy es La Estrella, ubicada en Ignacio Carrera Pinto, 716. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Siguen las pantallas de TV Red. Recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descanse y tenga muy buenas noches. Con el auspicio de TV Red, presentaron El Tiempo Con el auspicio de TV Red